Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. Encuentro por la tercera vía de comunicación vehicular entre Reconquista y Avellaneda. La tercera vía de comunicación que nosotros hablamos estaría entre calle 14 comunicando con Ireneo Facioli. Eso es en principio lo que estamos pidiendo y utilizaríamos el albardón que está al oeste del Instituto Reconquista que pertenece a ellos, que ellos lo hicieron para que no pase el agua. Entonces ese espacio yo ya lo hablé, me dijeron que sí, que estaría disponible. Así que sería, bueno, faltaría, el estudio topográfico está hecho, que lo hicimos con las vecinales de Avellaneda, logramos que un técnico lo haga. Falta el estudio técnico y falta el estudio hídrico, la parte hídrica, no sé. Se presentaron las actividades programadas para conmemorar el 9 de julio Bicentenario de la Independencia. Comenzaremos con el alisamiento de la bandera en Plaza 25 de Mayo a las 8 horas. Después estará el Tdeu. Una vez finalizado el Tdeu nos iremos al lugar del desfile que es en calle Patricio 10, desde 25 de Mayo hasta calle Obligado. Creemos que va a estar comenzando a las 10 y cuarto, previamente al desfile habrá un acto protocolar muy breve y luego se dará comienzo al desfile. Participarán instituciones educativas de los tres niveles, cuya coordinación se está haciendo cargo en la Región 2 de Educación, universitarias y terciarias también habrá, instituciones culturales, centros de vías, clubes deportivos, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad. También decirles que va a ser mucho frío seguramente, así que por favor pedimos que los niños vayan abrigados, vayan desayunados y que la gente sepa que va a ser largo, así que bueno, que vayan con muchas ganas de acompañar. El Departamento Eléctrico realiza tareas en el Complejo La Estación. Estamos haciendo todas las reparaciones y mantenimiento de la iluminación de acá al Bicentenario, donde también estamos por agregar una iluminación en el museo de su época, ¿no es cierto? Darle el toque ese al museo. Le vamos a poner unas lámparas de esa época, unas lámparas, unos artefactos de pantalla, para que pegue, digamos, en la imagen del museo. Y en lo que es el parque, precisamente del Complejo La Estación, donde está el Bicentenario, la Casita de la Fantasía, el Observatorio, en ese Complejo, ¿qué se va a realizar? Bueno, acá lo que se está haciendo, se están haciendo las reparaciones y cambio de iluminación. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!